Hola, yo soy Paqui y esto es un Posca de Tejido. Bueno, pues yo soy Paqui, Paqui Forever en Instagram, yo te charlo de las cosas que hago, por si no me has visto nunca, y tengo pendiente de enseñar algunas cosas, voy yo a Tiroesho, pues si no, me llevo, esta es la magnolia, que ahora hablaré de ella, pero antes hice un test para knitting como quiero, y me quedo en blanco, totalmente, lo cortaré. Hice un test para knitting de un jersey que va a sacar, todavía no lo he sacado, que es este, es el suéter niebla, que es muy bonito, y lo más detalloso de este jersey son los foccon, o como le llaméis, como le queréis decir, lo veis, está todo entero lleno, tiene un cable central, tiene las bolitas que no se mete para adentro, que ahora os explicaré por qué, esta construcción es en jersey, en punto jersey, y derecho retorcido, casi todo es jersey, derecho retorcido y jersey no, punto de revés, el cable es en punto jersey, y luego, si se fijáis, aquí, mirad, qué bonito queda el detalle de, de los aumentos aquí, para hablarlo, la lana que yo utilicé, es de emma, fibras naturales, y luego, como me fartó, tenía, tenía lana suficiente, pero, claro, esto se lleva lana, quiera que no, y no contaba con eso, pero vamos, no me ha quedado, mal del todo, poniéndole los puños, con un resto de lana que tenía, del mismo grosor, es en de acá, todo, esta lana es, eh, mundial, es mundial, en un rosita, tal como se ve ahí, es el mismo tono que se ve ahí, entonces le hice los puñitos, ¿por qué no le viene mal? Pues porque yo esta lana la teñí, yo, y le hice como uno con colorante, no, mentira, esta la teñí con flores, esta la teñí con flores, esta no la teñí con colorante, la teñí con flores, y entonces se queda muy bien, y todo lo que es, lo que sortó las flores, eran unas hojas rosas fuertes, de, no me acuerdo que flores, yo las vi, las cogí, las flores, pero no me acuerdo que flores son, y eran unos pétalos rosas fuertes, y simplemente lo que hice fue, eh, hacerle el mordiente, en la madeja, primero la moja con el mordiente, tú puedes poner el mordiente, yo puse vinagre, eh, luego una cucharada me parece que era, no me acuerdo muy bien, ya hace mucho tiempo de eso, y luego, simplemente, la lié con las flores, la lié con, esto envuelve el, los bocadillos, transparentes, papel, cel, cel, no sé, no sé cómo se llama, y la meten en el microondas para minutos, tres, más, no, y luego la dejé ahí, la dejé ahí hasta el otro día, claro, del microondas sale caliente, a mí más tiempo no la ponga porque si no te va a cargar la lana, y claro, la lana que pasa, que chupa el color de las flores, y por eso salió así, esto no, esto fue, estas, estas mitas sin que salgan, turquesitas, porque yo teñí otras, otras en este color, de esta misma lana, que compré un kilo, y claro, la tendría muy cerca que salió algunas manchitas por ahí, pero un poquito, se manchó esta, no sé cómo la manché, pero la manché, pues, es el 6 y este, muy pronto, va a salir el patrón, es de knitting, hemos disfrutado en el té un montón, porque knitting hace unos tés diferentes a todo el mundo que haga té, la knitting lo hace completamente diferente los té, porque ella hace como grupo, y va dando el patrón por cachito, va dando por ejemplo el montaje, después va dando el cuerpo, después va dando las mangas, después va dando, y entonces va avanzando los grupos, de forma de que los fallos se van a lo mejor repitiendo, si tiene algún fallo, que este ya tiene un poco fallo, pues no decir ninguno, y claro, como son grupos diferentes, pues ya se sabe de esa manera si van coincidiendo o no, si todo el mundo cae en lo mismo, a ella le gusta mucho mejorar sus patrones, los patrones se extienden un montón, y claro, ella le pone mucha soja, pero te da la garantía de que la persona que no sepa tejer y coge un patrón de knitting, lo va a tejer, porque ella da todo al detalle y luego en cada paso que vas dando, los diferentes puntos, ella el glosario de punto te lo va repitiendo, no todo, sino simplemente lo que tú vas a utilizar en cada trozo que vayas haciendo, por ejemplo las mangas, pues te va a poner el glosario que te hace falta para las mangas, y por eso se extienden tanto los patrones de knitting, o lleva tantas sojas los patrones de knitting, pero es que te dan la garantía de que la persona que no sepa va a hacerlo, por ejemplo la persona que no haya hecho nunca esto, lo va a hacer aparte que tiene vídeo, y la persona que no haya hecho nunca los cables, también lo va a hacer porque también ella te pone vídeo de todo y absolutamente de todo, es el 6 precioso, no me lo voy a poner porque hace mucha calor, pero voy a poner una foto, me tengo que hacer fotos, que me la haré no sé cuándo porque hace calor, y no me las he hecho porque hacía frío y estaba lloviendo, y llovía, 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 llovía y no me he podido hacer la foto, lo bueno es que todavía no he sacado el patrón, así que aunque haga calor, el día que ella saque el patrón, me haré una foto en condiciones y lo pondré, aquí lleva, lo ves, es con unos pequeños aumentos para que ensanche un poquito por aquí y deformita, y ella dice o piensa que los boquetitos estos se pueden tapar uniendo por abajo con un, pero es que a mí no me molestan, a mí no me, yo lo veo natural de un cable que a lo mejor al torcerse y a volverse montar para hacer cable, salga a lo mejor el huequito o lo que sea, pero a mí no me molesta nada por parte tampoco se ven tanto, yo lo veo perfecto, el patrón es el 6, la forma de hacerlo se adapta perfectamente y queda muy muy bonito tanto las mangas como la sisa que también es una sisa diferente porque tú aquí no montas puntos, pero queda perfecta, queda perfecta y lo gracioso, lo peculiar, lo gracioso es que ella se ha inventado como hacer esto, de forma de que no vuelvan, de ninguna de las maneras vuelva hacia adentro, así que ella tiene ya puesto un vídeo, que lo puede ver todo el mundo, de cómo se hace estos focos, y que más decir, pues que estoy encantada, que ya este año no creo que me lo ponga, pero el invierno que viene, pues yo creo que va a ser un jersey muy ponible, esto de aquí no molesta, si te pone, yo lo he probado, si te pone una chaqueta o algo encima, no molesta, porque quedan blanditos, quedan muy redonditos, quedan muy para afuera, pero no se clava ni molesta, igual que los de delante, y la construcción y la forma del jersey es muy bonita, muy diferente y muy nítimo, todo muy estudiado, nítimo, todo lo super estudia, mira, posibilidades, cambia, si tiene que cambiar algo, a ella sus patrones le gusta que estén perfectos, y están perfectos, vamos, está el jersey, es perfecto, lo mire por donde lo mire, de medida, de todo, así que esperando que lo saque, un beso anítimo, huevísima, más linda, más bonita, y que más, pues hablando de los popcorns de nítim, pues aquí están los popcorns de nítim, como veis, esto no se vuelve para adentro de ninguna la forma, veis, porque es que no hay boquete para que se vuelva para adentro, ella, ya te digo, ella estudia la forma de perfeccionar una técnica, y ha dado con una técnica, mezclando varias técnicas, y esto no se va a volver nunca para atrás porque no tiene posibilidad de volver, no puede, entonces, son los, 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 los popcorns, popcorns, yo no le digo eso, yo le digo otra cosa, pero, perfectos, si, ya te digo, hacéis el jersey, aparte, ya el vídeo lo tiene público, vamos, que el vídeo lo puede ver todo el mundo, y tenéis que hacer, más bolitas, en algún otro jersey, yo ya voy a hacer las de ellas, porque, para que me voy a complicar la vida, si quedan perfectas, bueno, pues, en este podcast quiero ir un poco más ligera, porque si no, como dije en el podcast anterior, de Sevilla, que había comprado estas madejas, me había hecho la shanky, sin shanky, y ya un montón de gente dice, a ver si lo explica, a ver si lo explica, como la he hecho con un 5, y ha gastado 175 gramos, pues sí, eh, la manoria shanky, se entiende que se hace con lana gorda, como es normal, es shanky, y ella, te pone una aguja, que voy a mirar la hora que aguja es, eh, ah, bueno, el jersey de knitting es con aguja grande, eh, también, es con un 5,5, un 6, un 5, un 5,5 y un 6, creo, porque tienes una aguja diferente para cada parte del jersey, pero que todo es con aguja grande, se hace rápido, rápido, no, lo siguiente, se hace, es chulísimo de tejer, además, es chulísimo de tejer, pues voy a mirar, mmm, que aguja tiene esta mujer, aquí pues está, la magnolia, eh, donde está, voy a parar, voy a parar, voy a parar porque si no se me vale, ya lo veo, la aguja que yo te pone es la 5 y la 6, hablando de que es una lana, eh, se supone que es gorda, la que tú vas a utilizar, eh, el patrón está en inglés, es de Camila Bach, y lo tenía hace un montón de tiempo, que lo iba a tejer con bordona, mmm, que por cierto, me preguntaron un montón de gente por bordona en el Sevilla Teje, yo no voy a hablar más del Sevilla Teje, y, mmm, y claro, mmm, Verónica es lo que tiene, que no tiene tiempo para nada, porque todo el tiempo lo tiene ocupado, y digo, mira, yo la voy a hacer, porque si no, no, no la hago, y además quería eso, quería una Rebeca para Jueves Santos, que fui a Sevilla otra vez, y digo, y una Rebeca, ligerita, vamos a uno que nos vamos, otra, como cogí la, las lanas del Sevilla Teje, al otro día, la de Kulana, esta, eh, me puse del tirón con la chaqueta, me puse con la aguja del 5, esta desde, con la aguja del 5, desde el principio hasta el final, todo es aguja del 5, yo no he bajado aguja, ni he subido aguja, ni, lo que es la aguja del 5 para todo, la lana esta, como es gordita, si, si se ve, el punto queda perfecto, definido, y cerrado, y cerrado, no queda hueco, ni aire, en, 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 lo que es el punto, no se ve, traslúcida, ni se ve, nada de eso, la talla que yo cogí fue la talla 2, y le cambié varias cosas, le cambié, por ejemplo, las tapetas de los ojales y los botones, porque la hice, es una tela doble, esto no viene así en el patrón, esto lo hice yo, esto, tu monta, por ejemplo, yo monté 12 puntos, el ojale esta en medio, es decir, que quedan 6 puntos aquí, 6 puntos aquí, no, el montaje los hace, hace un montaje tubular, es decir, que tú pones la aguja aquí, y haces un montaje, o aquí, porque una la tienes que montar así, y otra así, entonces tú lo primero que haces es coger todos los puntos, normalmente tú coges 2 de cada 3, o así, pero para hacer esta tapeta, tú coges todos los puntos, todos los que hay, los coges, y luego, según para dónde los cojas, si los coges para abajo, o los coges para arriba, según como te venga bien, porque se supone que tiene que, tú tienes que tejer desde derecho, no por la parte del revés, es decir, que tú ya, en cuanto lo tengas en la mano, lo vas a ver, si los tiene que coge para acá, o los tiene que coger para acá, en el final, cuando ya lo has cogido, tú montas 12 puntos en tubular, y entonces, cuando empiezas a tejer, lo que hace es que tú tejes los derechos, esto es de ida y vuelta, tú tejes los derechos y pasas a los revés, cuando llegas aquí, coge mi perra que se le ha caído el muñeco, toma, cuando llegas aquí, te encuentras con el primer punto que has, que has recuperado, como quien dice, tú lo tienes ya todos metidos en las agujas, pero ahora, como quien dice, una vez que ya lo tienes metido todas las agujas, ahora tienes que empezar otra vez, pero en el lado contrario, es decir, que si lo has cogido así, después vienes para arriba, y si lo has cogido al revés para arriba, ahora después vas para abajo, en la dirección que te corresponda de ir, montas los 12 puntos tubular, y coges un derecho, pasas el revés, derecho, pasas el revés, derecho, y cuando llegues aquí, tejes el que tienes en la aguja, más este, los dos puntos juntos, pero por la hebra de detrás, y ahora tienes que volver del revés, ahora tienes que volver del revés, y vas a hacer exactamente lo mismo, vas a tejer el primero en derecho, y el segundo es un revés, lo vas a pasar sin tejer, así hasta el final, luego vas a volver para acá, cuando tú llegas a la altura donde quieres meter el ojal, lo que haces, es que, como quien dice, paras, por ejemplo, yo paré a los tres puntos, y empiezo a tejer de ida y vuelta, haciendo lo que te he dicho, pero solo el largo del ojal, cuando termino el largo del ojal, corto la hebra, y empalmo la hebra nueva, aquí, al principio, de la otra parte del ojal, aquí arriba, y vuelvo a hacer lo mismo, pero ya enganchando con esto, con los puntos que te van, cada vez que termino una huerta, te vas a encontrar un punto de aquí, entonces vuelvo a hacer lo mismo, otra vez, las filas que correspondan para la abertura de lo que es el ojal, porque el ojal está alargado, no está sin, está sin a lo largo, cuando llego a hacer la profundidad que quiero, según el botón que le vayas a poner, lo que haces ya es que unes todo y empiezas otra vez a hacer, es decir, que ya no paras aquí, sino seguirías hacia adelante, y vuelves otra vez a hacer lo mismo, hasta que te encuentras con el otro ojal, y el otro, y el otro, y el otro, y vas haciendo siempre lo mismo, cortando la lana y empalmando otra vez para seguir la otra parte, como quien dice, y esta tapeta que solamente tiene los botones, pues esta tapeta es más sencilla, porque, porque vas a hacer lo mismo, pero no vas a tener que hacer todo eso, porque no hay ojales, sino simplemente vas a ir de ida y vuelta, haciendo lo que te he dicho, siempre en las dos vueltas, tejiendo el derecho y pasando el revés, sin tejer, y cuando llegas al filo de aquí, el punto que tienes, lo vas a tejer del derecho, pero con uno de aquí, y por la hebra de detrás, y vas a volver otra vez por aquí, y otra vez así, 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 bueno, pues así es como se hace el cambio este que yo le he hecho a lo que es la tapeta. ¿Por qué he gastado tan poca lana? Porque, porque esta lana está como infla, cuando tengáis en él está una lana que tenga aire, que esté, que la veáis muy gordita, a lo menos es fingering, esta es más que fingering, es light finger, porque trae muchísimos metros, trae 420 metros, pero claro, al estar tan hinchada, os da la garantía de que si le metéis una aguja grande, la lana la va a ocupar. Yo ya lo he bloqueado cuando vine ayer viernes, ya, porque yo me la llevé a Sevilla sin bloquear, y daba igual, vamos, es lo mismo, el mismo resultado ha tenido, porque una vez tejida, la lana es así, y coge todo el espacio, y no hay ningún hueco, ya yo la he bloqueado, y ha quedado, hombre, ha quedado mucho mejor, ha quedado más, más suelta, más como digo el cierre tubular, aquí, y aquí le hice el cierre tubular, que ya pone otro cierre, o cierre normal, o no sé qué, y los calados, a pesar de ser una lana que tiene como mucha agua, tiene muchas aguas, hace los colores muchas aguas, los calados se definen, porque, porque es una fingering, al fin y al cabo, es una lana que tiene un grosor, agradecido, pase un calado, los porcón de la knitting, quedan de miedo, vamos, ya te digo, es que esto no se va a volver en la vida, es que no veis que no hay boquete, donde está el porcón, ella, ha dado con, en el jersey y niebla, con esos, con esos, porcón, y, yo lo he, lo he hecho también aquí en esta chaqueta, bueno, pues, no tiene más misterio, ya está, que tiene el cuello grande, es que yo, lo que estaba buscando, es lo que he conseguido, una chaqueta que no me ajogara, una chaqueta que no pesara, porque esta chaqueta no pesa nada, me está ajustadita, hombre, porque me está pegadita, que también, tampoco quería yo una chaqueta, grande, la quería así, y el largo justo de la manga, que incluso, vamos, yo iba con la manga así, porque empezó a hacer caló, 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 el jueves santo en Sevilla, se puso aquello 25 grados y terminé en tirante, vamos, que agradecí llevarme lo que es este pellejito, porque es lo que necesitaba, lo necesitaba nada más, para el tiempo que hacía, y ya está, ya no puedo contar más nada, de la chaqueta, no tiene más misterio, 175 gramos, esto pasa así, y la guardas, y ya está, y si tienes un poquito de fresco, pues te la pones, que a lo mejor hubiera quedado más bonita, en un color liso, sí, bueno, te digo que no, pero esta lana, me gustó, fue la que compré en Sevilla, y era la que, la que vi que era perfecta, para hacer esto que yo quería, y que pesara poco, y que no me estorbara, y que luego la pudiera guardar la mochila, sin que me estorbara, así que nada, esto es, proyecto terminado, y ya está, ya está, ya terminado, yo no me acuerdo, de que tenga más nada, ya tengo cosas, en tela, y lo que tengo, que estoy haciendo ahora, en la chaqueta, en la chaqueta, recoleta, de hojilo categui, que lo que llevo es esto, este es el cuello, este es el cuello, por detrás, este es el cuello por detrás, esto, esto está montado nuevo, desde aquí, hasta aquí, está montado nuevo, recogiendo puntos de aquí, y luego, se hace, lo veis la mitad, se hace una mitad para acá, y una mitad para allá, se supone, que se hace, con un montaje, de crochet, un montaje, como se llama, auxiliar, un montaje, provisional, con un montaje, provisional, de crochet, pero yo, no lo he hecho así, así reverde, yo lo que he hecho, que no se nota nada, aquí en la mitad, os digo, la mitad está, aquí, lo veis, aquí está la mitad, que se ve por detrás, pero por delante, no se ve, pues la mitad, que sería esta, así, sigue el dibujo, yo lo que he hecho es, el montaje, mágico, el cast on, de Judy, magic cast on, cast on, que inglés más bonito, de Judy, que es el que se hace, cuando tú montas, los calcetines, tú pones las dos abujas así, enganchas en una, Belén tiene un vídeo de eso, y entonces tú, coges una, envuelves la otra, envuelves la otra, envuelves la otra, y haces tantos puntos, para el calcetín, luego le das la vuelta, y empiezas a tejer, en uno de los lados, le das la vuelta, y te ves en el otro, bueno, pues yo lo que he hecho, simplemente, es tejer en un lado, he tejido en un, el otro, lo he dejado, con un cable, ahí, que no me estorbaba, y he tejido, solo en un lado, de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta, el cacho que ya te dice, cuando termina ya, y te dice, que retome, los puntos, del montaje, provisional, yo no los tengo, que retomar, porque ya los tengo, metido en el cable, y aparte, ya te dice, que claro, el primer punto, del crochet, ese lo tienes que deshacer, yo no tengo que deshacer, nada, porque tengo justo, los puntos, que tengo que tener, no tengo, si son veintitantos puntos, veintitantos puntos, tengo en un lado, como en el otro, porque para eso, he montado, el magic judy, el magic custom, y, vuelvo a hacer, exactamente, lo mismo, que ya dice, para el otro lado, te queda como una, como si fuera, un cacho de tela, así, rectangular, y entonces, cuando ella te dice, que retome, en lo que es, aquí, como que dice, en el lateral, que tú has tejido, mitad de un lado, mitad de otro, recoger, tantos puntos, y ya esto, va a ser la espalda, el rangle, la manga, y todo está aquí ya, ya lo único, que tienes que hacer, es tejer así, la chaqueta, y ya de ahí, van a saliendo, con los diferentes aumentos, van a ir saliendo, las mangas, van a ir saliendo, la forma, la espalda, la otra manga, y el delantero, que los delanteros, de la recoleta, son el encaje, que cae aquí, y cae aquí, y en la espalda, lleva el mismo lace, el mismo encaje, en lo que es la espalda, pues eso es lo que estoy haciendo ahora, la recoleta, ¿qué más? Bueno, es que no me acuerdo, es que no sé, si yo tengo algo más por ahí, pero si tengo algo más por ahí, pues lo enseñaré en otro post, que más para adelante, porque no me acuerdo, es que he estado mirando y eso, pero yo no me acuerdo, que haya terminado en mí, me queda pendiente, que quiero montar, que esto sí lo voy a montar, con Verónica, que Verónica ya tiene algo hecho, de la, la, de Carmen García de Mora, la Dalia T, que son, este van buen para eso, para esa camiseta, y, y ya está, y no sé yo, si de por medio, montaré ranunculu con el, con el este, a mí me digo, a que sea invierno verano, yo pienso que seguir tejiendo lana, no, de costura, este es el pantalón, que yo dije que había hecho, pero que no tiene nada, que ver con el tono, que yo, que yo elegí, para el chaleco, para ponérmelo con el chaleco, y al final me quedé sin tela, fui por la tela, no había tela, y tuve que poner otro tono, y ya no me pegaba, ni con cola, pero bueno, este es el pantalón, decimos lo mismo, quien haya, que lo dije en el podcast anterior, estoy empezando a coser, por culpa de, victoria de mi vida entre filas, la veo, me gusta, y me copio, porque me gustan, las cosas que hace, y yo, como sé coser algo, algo, no soy experta, pero algo sé coser, veo las cosas tan monas que hace, que digo, pues yo lo voy a hacer también, porque a mí me gusta, y me fijo, y me copio, la cosa es que, lo dije en el podcast anterior, que, yo no voy a ir buscando patrones de tela, de costura, a lo loco, porque no me atrevo, porque valen carísimo, y, y no me voy a arriesgar, pero si tengo la garantía, de que ella los hace, y, como veo que quedan bien, pues ya, si compro el patrón, y si me arriesgo a hacerlo, porque tengo esa garantía, es decir, que todo lo que haga, que esté dentro de mis posibilidades, victoria de mi vida entre fibra, yo lo voy a hacer lo que pueda, o lo que me guste, o lo que eso, pero siempre con la garantía, de que ya la haya hecho antes, y vea que salga bien, bueno, pues este es, este lo ha hecho ella, lo ha hecho en corto, lo ha hecho en largo, esto es lino, este es de, la china, Vivian Chaochen, y es el biscuit trouser, ah, también lo ha hecho vea, del posca de misa, también lo ha hecho, yo creo que le está pasando, igual que a mí, que se está picando con ella, y, este pantalón, es súper rápido de hacer, porque, no tiene vista aquí, que tenga que coser la vista, doblar, no simplemente es la tela doblada, no elástico metido, lo único que tiene, un poquito más de complejidad, son los botones, los botones, los bolsillos, pero como viene también, muy bien explicado, se hacen, también se ponen perfectos, lleva dos pinzas adelante, aquí se le puede pegar bolsillos, que el que ha hecho ahora, Victoria, le ha puesto bolsillos, yo no, no, no me gustaban los bolsillos, y lo que lleva, son las dos pinzas aquí detrás, y nada, el pantalón, de lino, hice una prueba primero, en un pantalón negro, con una tela, mala, porque no me atrevía, me salió una talla enorme, yo creo que es problema, de la impresora, si vaya a comprar, un patrón de estos, lo que sí os recomiendo, es que, los patrones suelen traer, los patrones de tela, una muestra, en uno de ellos, una hoja, donde pone un cuadrado, de 10 por 10, y así, si vas a saber, si estás eligiendo, la talla bien, porque el cuadrado, cuando tú no mides con las reglas, te tiene que dar, 10 por 10, justo, cuando lo saques en el papel, y yo creo que, algo de eso me pasó, que las tallas, no me coincidían, las tallas, no me coincidían, para nada, pero bueno, como lo hice, ya te digo, en una tela, mala, pues, ya di con mi talla, y saqué el patón, esto tiene, dos posibilidades, que es pata ancha, y este es el más, estrecho, queda un poco más tubito, que cosa más rara, está haciendo esto, está haciendo una luz muy rara, será que ya se está yendo, la luz, enciendo eso y ya está, que lo tenía apagado, pues eso, si queréis animarse, además, si veis los poscas de ella, os van tragana, porque ella, lo cuenta todo muy bien, y lo explica bien, así que tengo la, la camisa, la orja, que ya la enseñé, en el posca pasado, que fue la que me llevé a Sevilla a Teje, la orja chill, y esta, que es el pantalón, y luego os quiero hacer, una camisa, que también se le ha visto a ella, de Merchant & Mills, la Ellus World, Ellus World, que malamente, y he comprado dos linos, he comprado este blanco, que tiene una caída, vamos, me encanta el blanco, y este es un poco más gordo, pero también tiene, caída, estos dos linos, no sé si se ve bien, este es el color, que estáis viendo, más o menos, más o menos, el color que estáis viendo, es un rosa viejo, y este es un blanco nuclear, vamos, este es blanco, 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 había varios blancos, y me traje el más blanco que había, la parte de esta tela, el lino 100%, y esta también, lo único que esta es, la blanca, es como más, trampa lentosa, y es más, livianita, es más fresquita, es un lino más fresco, más fino, pues eso es lo que tengo, en proyecto de tela, y, creo, que ya está, que se acabó, que se ha quedado, un poco, miniatura, pero que está muy bien, cortita, así que, si se queréis, anima a coser, ya sabéis, el podcast de, mi vida entre fibra, así que, un besito a todo el mundo, y ya, pues Dios sabe, cuando grabaré, porque yo grabo, cuando me parece, y tardo un montón, pero, de momento, lo llevo todo al día, así que lo habéis visto todos, besito grande, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo, Gracias.